Quiero darle un fuerte aplauso a Skid Display El sonido que nos está dando lo mejor Señores, porque los muchachos se lo merecen El máximo poder Con Display, Skid Display Nos vamos con esa canción que dice así Te quiero mucho mi amor, anoche soñé contigo, pero no eras tú Ándame Uy, mamá Te quiero Con sentimiento vallenato ¿Cómo hago compañero pa' decir que no he podido olvidar Anoche yo la vi y me dijo papi yo me voy para la playa Le dije no lo haga y ella lo hizo sin querer con disimulo Un pan a mi me dijo que ella se iba a ver con el comemulo Yo estaba tan arrecho ese día que no le presté la peluca Ella me dijo llorando papito dame veinte lucas Me metí la mano al bolsillo y le saqué fue cinco lucas Ella me dijo eso no me alcanza ni siquiera para una manduca Olvídalo Olvídalo no me digas a mi que eso a ti no te alcanza Tu no ves como me tienes tengo grande la panza Inténtalo no me digas mas nada Esta noche yo llego y dame mi empanada Olvídalo no me digas Amor te quiero mucho Con sentimiento vallenato Tiene otro amor Olvídalo no me digas Olvídalo no me digas Arrándola de ti y busca otra ilusión Ella se me enfrentó Ella se me enfrentó pero nada me habló Yo me puse pensando lo que ella comentó Olvídalo no me digas Olvídalo no me digas Ay amor de mis amores Te quiero y te amo Tú eres lo que yo reclamo Cuando estoy contigo Ay amor Si supieras mi amor Que anoche me caí de la cama Porque no cabíamos los dos Pero no importa La venganza es dulce Sabes Sabrosura 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 Ella llegó a la playa Y se metió en el cuarto Semidesnuda Yo fui a abrir la puerta Y me acordé que ella era la mujer de judas Pero yo estaba bravo y me senté Y me hice el pendejo Estaba viendo el último capítulo de Alejo Ella se pone brava pero sabe que yo siempre tengo la razón Ese día yo lloré porque me acordé que se había muerto pechichón Ella me dijo papi a mí no me interesa que eso no es culpa de ella Ahora que vi anoche sin querer a mi gorda bella Goro Olvídala No me digas a mí que yo no me pasaba Pero anoche la vi que ella estaba preñada Inténtalo Inténtalo Dígaselo ángulo Ella pasó por aquí Y se cayó puede Ok Ok Ay amor te quiero tanto que no se que hacer Tengo una mujer Que es una paimara Que cuando ella viene Siempre tiene ganas Tengo una mujer Que es ninfomana Y nada Y nada me dijo Cuando ella llegó aquí Quiero felicitar a San Casimiro Si señor Arranca Con mucho cariño Esperando que la estén disfrutando de verdad Para mí es un orgullo Estar acá En San Casimiro Tanto que me habían hablado de este bello y hermoso pueblo Donde de verdad la gente es bien chévere Aplausos para ustedes Que se lo merecen Porque Edgar Herrera Se siente orgulloso De que las personas sean así Y uno El estímulo Es lo que lo Conlleva Hacer las cosas bien hechas Muchas gracias Con su permiso Lo dejamos entonces En la gratisima compañía de los muchachos Mientras yo voy a un pequeño descanso La Paloma Negra de La Guaira Hoy en San Casimiro Gracias por su visita Edgar Viene Edgar Herrera con la música tropicalísima Y el show con la guitarra ¿Ok? Sky Diversión Al máximo Guadalupe No 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 No